Con el avance en el reconocimiento, respeto y garantía de los derechos humanos de los sectores de la población, pero especialmente de aquellos en rezago, en riesgo de vulnerabilidad o en abiertas condiciones de vulnerabilidad. La juventud y las mujeres son hoy en día, y a pesar de los indudables avances que sus agendas han tenido en diversos ordenamientos legales nacionales e internacionales, enfrentan un rezago en cuanto al ejercicio de sus derechos básicos. Nuestro Congreso, este del cual formamos parte, constituye un hito histórico en materia de participación de las mujeres, pues más del 30 por ciento en ambas cámaras son legisladoras, no así en el caso de los jóvenes, quienes representan tan sólo el 5 por ciento en la Cámara de Diputados y en las de senadores no se encuentran representados. En este contexto debemos que reconocer que el avance de las mujeres ha sido posible gracias a su empeño y a su lucha, la cual se ve hoy transformada en una disposición legal. Sin embargo, no es suficiente esta determinación. Es también necesario dotar a las militantes de los partidos políticos de las herramientas necesarias para enfrentar los nuevos retos. Es necesario visibilizar la participación de las mujeres no sólo en la fórmula de candidatos a los puestos de elección popular, sino en cada espacio en donde su participación, en este caso, a través de la formación y la capacitación, va construyendo su camino hacia una participación en condiciones de igualdad con los hombres. De igual forma, es necesario construir para las y los jóvenes de nuestro país horizontes distintos a los del narcotráfico, la violencia, el subempleo y la desesperanza. Es necesario generar verdaderas oportunidades, en este caso, de participación en el sistema político y la toma de decisiones de nuestro país. La juventud tiene mucho que aprender, pero también tiene mucho que aportar. Por ello, resulta fundamental asegurar a las mujeres y a los jóvenes los recursos y programas de formación para que les permitan entrar a la competencia electoral con verdaderas herramientas y oportunidades reales, que les permitan forjar liderazgos modernos e incluyentes. Es por eso que al inicio de mi intervención señalaba que el sello distintivo de la democracia en la actualidad es sin duda la inclusión y el respeto al ejercicio de los derechos humanos, los cuales no se pueden alcanzar mientras sectores se vean impedidos para ejercerlo y por tanto para hacer sentirse incluidos en la comunidad y en la sociedad política a la que pertenecen. En este tenor, la reserva que propongo a consideración propone adicionar dos fracciones al artículo 25, en las cuales se incluiría la de garantizar que en las actividades de capacitación y formación participe cuando menos un 50 por ciento de mujeres militantes. Y la otra es implementar un programa especial de capacitación y formación dirigido a los jóvenes, también en los que se asegura la participación paritaria de género. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.